Como es algo prohibido, genera muchas más ganancias. Es el caso de las drogas. En ese sentido es paradigmático, son las declaraciones que hizo recientemente un delincuente ante una radio, ¿cierto?, en la que dijo Yo en este negocio hablaba con muchos políticos, porque como en este negocio se maneja tanta plata todos los políticos pasan por acá, y lo decía con esa naturalidad, como si fuera una verdad muy evidente. Es algo de lo que él es consciente, pero la mayoría de la gente no. No, los políticos sí, pero la mayoría de la gente que es la que vota no es consciente de esto. Entonces él decía eso, que la mayoría de los políticos pasan por ahí, tienen que pasar por ahí porque por ahí se maneja mucha plata, y que él habló con todos esos políticos y que los apoyó. Pero lo único que no apoyó fue a uno, ¿cierto? Era como si tratara de salvarlo a él de ese clientelismo y de esa red de corrupción y de generación. Y lo cual es bastante gracioso, porque ese mismo político fue alcalde, ¿cierto? Y mientras fue alcalde, estuvo en un escándalo de corrupción muy grande. Entonces es muy gracioso que trate de salvarlo a él, por decirlo así. En ese sentido, los políticos y la plutocracia, la oligarquía, van de la mano, porque necesitan ese financiamiento. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando salga un gobernante, ¿cierto? O un político, un dirigente, un líder político que no se quiera plegar a esas exigencias o a ese control de la plutocracia, pues fácilmente no va a ser apoyado por esta, y es muy poco probable que gane. En ese sentido, esa es la segunda crítica, ¿cierto? Que la democracia facilita el establecimiento de una oligarquía, de una plutocracia. Y esa plutocracia se cierra sobre sí misma e impide la renovación de esas élites, porque genera unos ciertos clientelismos y unas puertas que se abren para unos y se cierran para otros, basados, ¿cierto?, en criterios de conveniencia y de realpolitik. Esa es la segunda crítica. La tercera crítica es que, y se deriva a la segunda, es que la democracia estimula, estimula un tipo de hombre, si un tipo de hombre y un tipo de comportamientos que no necesariamente son los más altos o los más elevados, ¿cierto?, porque, porque claro, el político para ganar votos tiene además que promocionar ideas populistas, ideas que le gusten a la gente, educación gratis, cosas gratis, ¿cierto?, comida gratis, restaurantes gratis, trabajos para todos, etc. Es decir, estimula el engaño y el fraude, el chantaje a los embaucadores. Y si un embaucador está gobernando una sociedad, pues no se puede esperar mucho de ella. Estimula este tipo, pues, de hombres. No precisamente, no estimula para nada a los más competentes, a los más sabios, a los más listos, a los más facultados para dirigir la sociedad o para participar de actividades productivas para ella. No es, no se trata de una igualdad de oportunidades, ¿cierto?, en la que todos pudieran participar y en la que el mejor fuera el que mejor, el ganador fuera el que mejor hiciera las cosas. Sino que como existen ya ciertas, ciertos clientelismos, eso va a hacer que la carrera sea mucho más selectiva y mucho más circunscrita a unas personas y que se restrinja para otras. Entonces va a estimular ese tipo de hombre. Y además de esto, ¿cierto?, y como ya lo había dicho también en este último punto, facilita el populismo y la exacerbación de la muchedumbre, lo que se llama el pan y el circo, pan y circo, panem et circhenses, es lo que decían los romanos. Se le promete al pueblo cosas gratis y ya pues simplemente tiene que preocuparse por el momento, porque mucho más adelante, cuando ya se haya generado una deuda pública mucho más grande, entonces ya van a empezar, ¿cierto?, que a ocupar Wall Street, que a indignarse, etc. cuando es un comportamiento que ellos mismos patrocinaron, pero el que, por supuesto, digamos, no tenían la culpa, porque la masa no tiene la culpa, porque la masa es irresponsable. Y ahí podemos ver como todo lo que une a estos cuatro puntos, ¿cierto?, la preferencia temporal por el momento, por momentánea, ¿cierto?, por el momento presente, la facilitación de la oligarquía y el control de la oligarquía, y la estimulación de un tipo muy bajo de hombre, además del populismo, ¿cómo todo eso se une por lo que acaba de decir, por la irresponsabilidad? La democracia es el sistema más irresponsable, eso lo decía ya Edmund Burke, una democracia total sería lo más desvergonzado del mundo, que la democracia se rige no por la vergüenza, ¿cierto?, por la irresponsabilidad, sino por todo lo contrario, por tratar de aprovechar el momento para beneficiarse de una riqueza que no es de una, sino que fue ganada por otras y que el Estado la expropia. Mediante el robo del impuesto. Por esas cosas yo no voy a votar ni en blanco ni por ningún candidato, sino que voy a votar nulo. Y el voto nulo significa, a diferencia del voto blanco, y de votar por algún candidato que ni los candidatos ni el sistema sirven, y que el sistema no hay que reformarlo ni modificarlo en alguna cosita, sino que tiene que ser totalmente reconstruido. Si es que en verdad se tiene el objetivo de crear una sociedad mejor, ¿cierto?, más buena, más ética y más rica, por eso no voy a votar ni en blanco ni por ningún candidato, voy a votar nulo, porque eso quiere decir ese mensaje, que no está de acuerdo con el sistema. Si quieren hacer lo mismo, muy bien, recibo las críticas que sean ciertas del caso, y muchas gracias.